¡Nos vamos a Miami! Estamos en el aeropuerto porque nos quedaba poco tiempo para embarcar ya pero se ha retrojado el vuelo una hora así que nos hemos sentado a comer algo a pesar de que son las... ¡Uy! He llenado el móvil de mayonesa a pesar de que son las 11 y media pero también hemos desayunado a las 8 y media así que ya hay hambre y a las 12 y media aprox embarcamos era mejor comer aquí algo aunque no sea muy allá pero nos era mejor comer antes de subir al vuelo como veis yo me he pedido una ensalada a César y yo nada una pizza ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Para ponerse overnight No la he probado todavía Quizás la pruebe esta noche Que me tengo que lavar el pelo mañana, no lo sé Luego, también la mascarilla Jet Lock Mask De Summer Fridays Yo me llegué a comprarla De tamaño normal Es para, sobre todo por la noche Para dejarla como actuar toda la noche Pero la puedes usar a modo de mascarilla también O sea, ponértela un rato Y quitártela O va muy bien también para los vuelos Porque con los vuelos nos deshidratamos mucho Y hay gente que se la pone como durante el vuelo Y luego Este Plump Plump Hyaluronic Cream De Glow Recipe Pensaba que era para los labios Cuando leí lo de Plump, pero no Es una crema hidratante No la he probado todavía porque Crema sí que tenía la mía Y me daba miedo eso, que me reaccione la piel o algo La probaré quizás cuando vuelva a Nueva York Y se me termine la que tengo Pero la marca Glow Recipe No he probado nada Pero me gusta mucho lo que veo Y veo también cosas buenas De otros productos de la marca No de esta crema en concreto Pero no descarto que me guste Y luego de Victoria's Secret Es una chorrada Pero es algo que siempre cojo Cuando vengo a Estados Unidos Que es de la parte pink De Victoria's Secret La oferta que tienen De 5, me parece que son 5 braguitas Por 30 dólares Y os quería enseñar las que cogí Simplemente por enseñároslas Todas las que tienen son súper monas Tienen muchísimos modelos Vamos, yo metí en media hora para escoger Y ayer cogí estas De este modelo siempre me cojo alguno Porque son súper cómodas No tienen costuras Lo que pasa que a veces Depende del modelo Se dan un poco de sí Rápido Pero esta me parece monísimo Con las cerezas aquí Luego esta otra No suelo coger de encaje Porque sobre todo Vivo en ropa de deporte Y se me marca Pero bueno Para cuando vaya a vestir con tejanos o algo Estas también son muy monas Y luego Estoy mucho en tonos beige Y cosas así Como Más tierra Cogí estas Que creo que son las 3 del mismo modelo Son súper suaves Y Y estas Que tienen el pink por aquí Y creo que es la primera vez Que cojo estas de este modelo Pero bueno Voy probando para saber Cuán era mejor De estas ya tengo modelos anteriores Y van bien Pero os digo A veces No sé si es Pues depende del modelo O de lo que O de la temporada No lo sé Pero a veces se dan Muy rápido De sí Y por eso creo que Variar y coger Algún otro modelo Y recuerdo que Y recuerdo que al principio Usaba la XS Y ahora uso la S No sé si Porque han cambiado algo de las tallas Yo creo que las han hecho más pequeñas Porque Yo recuerdo Caber en alguna XS Y ahora veo las XS Y son así Pero bueno Esto es todo Lo que he comprado de momento Creo que en Nueva York Tengo alguna cosa más Que quiero enseñar Pero Ya así eso A la vuelta Y hoy Nos vemos ahora Con una amiga Bueno con una amiga Con una conocida Que conozco de redes A quien posiblemente Conozcáis Que es Marcia Holística Y la vemos ahora Para desayunar Luego hemos quedado Con otra amiga En teoría Si todo va bien Como a mediodía O así Y luego por la tarde Hemos quedado con el amigo Con el que estuvimos ayer Que os enseñé un poco Que estábamos en la playa y tal Y la idea es hoy Ir al gimnasio Si no podemos ir al gimnasio Buscaramos alguna clase Pero la idea es hoy Hacer algo de ejercicio Porque sí Estamos caminando Pero no hemos hecho nada más Eso es todo Nos vemos más tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos intentado ver El Manhattan Hedge Que es una cosa Que pasa como Un atardecer Cada equis tiempo Creo que No sé cuántas veces al año Pero Un par o tres A lo mejor O me lo invento Pero bueno Hoy día 12 de julio Pasaba a las 8 y 20 Hemos ido Que es esta para allá Y... Está rojo Y... Nada, un fade total Porque creo que hay nubes Y no se ve bien Aparte Creo que hay que esperarse Como a que baje un poco más el sol Y... Y lo único que he conseguido Ha sido esto Pero bueno Eh... Estaba la gente ahí esperando Tenemos una reserva En 5 minutos Con mi hermano y su marido Que nos están esperando Para cenar Y ya no nos vamos a esperar más Lo hemos visto un poco Eh... No sé si más tarde Igual cuando baje más Sí que se verá bien Pero bueno La idea es que se ve Os lo voy a enseñar aquí En una foto La idea es que se ve así Cuando baja y no hay nubes Pero bueno La intención estaba ahí Mucho de ellos Los lados Que te quita Unipad Unipad De En Cifra Unipad 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 Hacen Unipad Unipad